¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Es un hecho que dos de los actores jóvenes de Hollywood que actualmente más interés generan en redes sociales son Joey King y Jacob Lordi. Desde su participación en el stand de los besos, estos dos lindos chicos se han convertido en los ídolos de millones de adolescentes en todo el mundo, por lo cual es natural que aunque ya hayan pasado dos años de su romance, todo lo que tiene que ver con aquel vínculo aún siga siendo noticia. Jacob y Joey comenzaron su relación luego de participar en la primera entrega de la exitosa cinta de Netflix, y aunque a lo largo de varios meses todos creímos que su relación sería irrompible, como suele suceder con la mayoría de los romances adolescentes, un buen día las cosas entre ellos se enfriaron y el asunto concluyó sin mayores explicaciones. Sin embargo, aunque la ruptura en un principio no ocupó tantos titulares en los tabloides, fue luego de su reencuentro en la secuela de El stand de los besos que los ojos de todo el mundo nuevamente se postraron sobre ellos. Y es que según numerosos espectadores, en la cinta estrenada este 2020, la buena química no se hizo latente entre ellos, lo que levantó los rumores de que la pareja había quedado en malos términos. Y luego, cuando se descubrió que él había terminado su relación con Zendaya para posteriormente iniciar un noviazgo con Kaya Gerber, su actual pareja, por alguna razón la especulación de una fricción entre ellos se fue hasta las nubes. De hecho, luego de que la supermodelo y el protagonista de Euphoria fueran captados pasando unas breves vacaciones con los papás de ella en México, en la red muchos comenzaron a insinuar que Joy y Kaya no tenían la mejor relación precisamente por haber sido los intereses románticos de Lordi en algún momento. ¿Pero qué crees? Aunque de lejos la gente piense que entre las chicas existe una cierta rencilla o rivalidad, hoy un pequeño detalle del que pocos se han percatado acaba de revelar que estas suposiciones están bastante equivocadas. Resulta que, aunque ambas chicas poseen muchísimos followers en Instagram, curiosamente cada una de ellas por su cuenta sigue a un grupo muy limitado de gente en esta red social. Kaya apenas está al tanto de 738 personas, mientras que Joy solo sigue a 593 personas en esta red social. El detalle es que, con todo y que son muy selectas con sus elecciones, ambas sí se siguen entre sí. Ahora bien, en la actualidad, Jacob y Kaya parecen estar disfrutando mucho de su relación. Prueba de ello es que cada que pueden hacen alarde de su gran romance en redes sociales, como sucedió a finales de octubre, cuando la hija de Cindy Crawford hizo oficial su noviazgo con Jacob al subir algunas fotografías del romántico Halloween que pasaron juntos. Pues bien, un post al que, aunque Joy no le dio like, tampoco reaccionó de manera negativa. Es más, ni siquiera dejó de seguir a la modelo. Un par de evidencias que, aunque sutiles, han demostrado que la relación entre las dos, si bien no es la de grandes amigas, tampoco tiene ningún tipo de drama a su alrededor, pues el haber sido pareja de la misma persona no las hace enemigas. Hasta la fecha, son muchos los fanáticos de The Kissing Booth que siguen esperando que Joy y Jacob en algún momento se reconcilien, pues creen que al igual que sus personajes en la película, ellos están destinados a estar juntos. Pero además de la relación de Jacob con Kaya Gerber, existe otro obstáculo para que esto suceda, y este es que Joy mantiene un noviazgo con el productor Stephen Pitt. De hecho, pese a que la actriz de 21 años no está acostumbrada a subir demasiado contenido relacionado con su novio, luego de que Kaya y Jacob confirmaran su noviazgo, ella decidió publicar un nuevo video divirtiéndose al lado de Stephen Pitt, lo cual fue percibido como una respuesta con la que ella quiso mostrar que, a su vez, también está feliz y ha seguido adelante con su vida. Ya sea que haya hecho esto con esa intención o no, lo que sin duda es claro es que entre estas dos chicas no existe una mala vibra, y eso sin duda es fabuloso. ¿No lo crees? Oigan chicos, por cierto, antes de despedirnos, tenemos un anuncio súper importante que hacerles. Ella dice te invita a conocer Tu Cosmópolis, un canal lleno de datos curiosos, notitas de última hora y de más información extrema que sin duda te hará revolucionar tu cabeza. Si quieres saber más sobre él, te dejamos toda la información en la descripción del video. Recuerda, Tu Cosmópolis. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.